Compañeras y compañeros diputados, bienvenidos a todos nuestros amigos de Playa del Carmen, a esta su casa. Hacer un viaje en medio de la lluvia, de la tormenta, fue verdad para nosotros saludarlos, recibirlos de acá y agradecerles la invitación que les hizo mi compañera amiga Cristina Torres. Hay una frase célebre que siempre que la traigo a la memoria me llena de orgullo, la que utilizó don Vicente Guerrero cuando expresó su amor genuino por esta tierra. Y su expresión fue, la patria es primero. Y para muchos de los que estamos aquí, nuestra patria, nuestra casa, es Playa del Carmen. Así que yo celebro, diputada Cristina Torres, compañeras y compañeros diputados, que en el consenso vayamos construyendo la identidad de los municipios de Quintana Roo. Solidaridad, hoy, producto del esfuerzo, del trabajo, del tesón y de la solidaridad de muchos playenses y ciudadanos de México, es el octavo municipio de Quintana Roo. Pero antes de ser municipio, tiene una fundación, tiene un principio. Y me parece que reconocer este principio que instituye a la Playa del Carmen, como un pueblo fundado el 14 de noviembre, nos va a dar a nosotros todos los instrumentos para quienes todos los días llegan a Playa del Carmen, encuentren una ciudad con identidad, una ciudad llena de tradiciones, una ciudad llena de historia, pero sobre todo de mucho futuro. A Playa del Carmen llega una persona cada 25 minutos a vivir, genera 3.4 negocios diarios. Hay 52 naciones registradas en el consulado. Las generaciones de los próximos 25 años serán generaciones cosmopolitas. Y si nosotros logramos a través de este Congreso generar esta identidad, la haremos mucho bien a Playa del Carmen. Porque Playa del Carmen no es de unos pocos. Playa del Carmen es el sueño de muchos. Y me parece que tiene que seguir siendo el sueño de muchos. Porque para eso fue fundada. Para eso fue creada. Así que yo me congratulo como playense de saber que hoy este Congreso va a determinar una fecha histórica para Playa del Carmen, una fecha histórica que viene acompañada también de esfuerzo, de talentos, de generaciones, que complementa nuestro aniversario como municipio, que complementa el esfuerzo de todos los playenses, y sobre todo la capacidad que podemos tener para mirar con unidad el futuro. Para mirar los ciertos de que Playa del Carmen nos necesitamos todos. que para poder echar a andar a Playa del Carmen y hacerlo brillar como hasta algunos años, se necesita más que deseos políticos o futuras candidaturas. Se necesita amor y se necesita trabajo en equipo. Así que compañeras y compañeros diputados, yo me congratulo, me felicito por estar aquí este día, por ser parte de esta histórica votación, y además lo celebro con todos ustedes, diciéndoles que nos vemos el 14 de noviembre para celebrar la Fundación de Playa del Carmen. Muchas gracias.